Bueno, continuamos esta noche, os lo avanzaba yo hace un ratito, ya está con nosotros Ángel Ibáñez en esta ocasión como coordinador de campaña electoral del Partido Popular de Burgos. Muy buenas noches, Ángel. ¿Qué tal? Ángel, buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Para hablar de esto que nos toca de nuevo hablar, Ángel, comicios electorales de carácter general, el próximo mes, en un mes prácticamente, se presentan por delante, imagino, unas semanas intensas como coordinador de campaña del Partido Popular. ¿Cómo se está preparando esta campaña, Ángel? Bueno, estamos preparando la campaña prácticamente con el mismo equipo con el que contamos ya en la campaña electoral de las elecciones que se celebraron el pasado día 20 de diciembre, porque yo creo que la campaña dio un buen resultado para Burgos, que nos permitió tener esos dos diputados, en el caso de Jaime Mateo, Sandra Moneo, y obtener los tres senadores, como fue el caso de Begoña Contreras, de Cristina Ayala y de Arturo Pascual, y bueno, pues yo creo que la gente además con la experiencia ya que le ha dado, a ver, desarrolló hace poco su labor, con ese grupo de gente, como digo, con algún pequeño cambio, y sobre todo pues ya diseñando un poco lo que va a ser la estrategia a lo largo de las próximas cuatro, cinco o seis semanas prácticamente, para que, bueno, pues podamos hacer llegar nuestro mensaje a todos los ciudadanos de Burgos. Ángel, ¿hay que hablar de fracaso después de no haber conseguido formar un gobierno en España en los últimos meses? Yo creo que sí, porque la política está planteada como esa actividad pública que permite dar soluciones, entonces, en la medida en la que nos hemos sido capaces entre todos de poder darle una salida, o tener un gobierno en nuestro país, pues evidentemente es un fracaso, ¿no? Es un fracaso colectivo que, pues hay que focalizarlo, por supuesto que en los partidos políticos, aunque evidentemente desde el Partido Popular entendemos que se hizo una oferta para tratar de consensuar un gobierno de coalición nacional que permitiera sentar las bases, digamos, de lo que está siendo ya la recuperación económica, el crecimiento económico, como base para que, bueno, pues pudiéramos ya terminar de salir de esta situación de crisis que, bueno, pues que parece que va tocando su fin, pero que requiere todavía afianzar muchas cosas, nuevas reformas. Bueno, pues hubo otros partidos que entendieron que no había que hacerlo así, y se han dedicado, pues eso, lo que ya todos conocemos, que no voy a narrar, ¿no? Ese juego de tronos que me han tenido permanentemente, y eso nos ha abocado a otras nuevas elecciones en las que, claro, la gente ya tiene que pensar ya más que en clave prácticamente de, bueno, pues me cae mejor, me cae peor, y ahí hay que tratar que entre todos los ciudadanos seamos capaces de ver dónde podemos depositar nuestro voto para que podamos tener un gobierno estable y que pueda darle continuidad al país. ¿En qué se ha fallado, Ángel? Porque los últimos días hemos hablado también con Jaime Mateu, por ejemplo, hablando del trabajo que se ha desarrollado durante estos cuatro meses, porque se ha trabajado en el Congreso y en el Senado, se han alcanzado algunos acuerdos en materias, además, importantes o relevantes, pero esto no ha sido capaz de trasladarse a altas esferas. ¿Dónde se ha fallado o a quién hay que responsabilizar? Bueno, yo creo que ha habido mucho personalismo en las posiciones de determinados partidos políticos, donde prácticamente las condiciones que acababan poniendo eran si yo voy a ser presidente o vicepresidente o voy a tener tal ministerio o tal otro, han pensado poco en el interés general de los españoles y han primado más sus intereses partidistas. Yo creo que la tradición democrática ha marcado tradicionalmente que quien ha ganado unas elecciones tiene el derecho y el deber de intentar formar gobierno. Evidentemente, al estar en un sistema parlamentario, las cuentas te tienen que dar y el Partido Mayoritario, que fue el Partido Popular, ofreció a quienes tenían la capacidad de sumarse al proyecto para que sumara esa mayoría parlamentaria, el sentarse, discutir, hablar y llegar a acuerdos, como se han hecho en otros países de Europa también, donde la suma de los dos grandes partidos, aunque uno sea el socialista y otro sea el popular, dan para tener un gobierno y que aunque tengan postulados distintos, hay muchas cosas que nos unen y en las que podemos estar de acuerdo y evidentemente era un momento de que todos hiciéramos cesiones, pero bueno, en este caso el señor Sánchez decidió permanentemente instalarse en el no, el no, el no, el no, el no, e intentó buscar cábalas a través de otros números que prácticamente todos sabíamos que no iban a salir, y eso es lo que ha marcado que ahora estemos en este nuevo formato electoral, que bueno, pues a todos, la verdad es que yo tengo que entender el ciudadano que está un poco harto, que está cansado, pero también es verdad que ahora tiene una oportunidad de, como se decía en el Quijote, desfacer el entuerto, y bueno, pues esperemos que estas nuevas elecciones permitan ofrecer un panorama más despejado y que se pueda conformar un gobierno porque el país lo necesita. Algo de lo que se ha hablado mucho en las últimas semanas es el carácter de austeridad de una nueva campaña, de cómo tienen que afrontarla los partidos, de qué es lo que quieren los ciudadanos, ¿cómo va a ser la del Partido Popular de Burgos? También va a ser austera, es una campaña en la que vamos a limitar mucho, yo creo que estamos hablando de hasta un 30% aproximadamente de reducción de gastos, teniendo en cuenta que la del 20 de diciembre ya fue más austera que es la que habíamos hecho unos años antes en las elecciones generales y todo ello, pues sobre todo, acotando toda esa publicidad, esa cartelería, que vemos colgada, que vemos pegada... No vamos a ver esta vez esa cartelería. Bueno, yo creo que de verse se verá mucho menos, incluso es probable que a lo mejor en muchos casos, en muchas zonas que en diciembre es que las vimos, ahora no las vayamos a ver. Como partido político tenemos una obligación con el ciudadano de dar información de nuestra formación, en este caso el Partido Popular, de que llegue nuestro mensaje, pero es verdad que estamos en un punto donde yo creo que el ciudadano puede disponer de la información, la tiene al alcance de su mano y por eso buscaremos otros formatos más cercanos, otros formatos distintos, probablemente de grandes actos de partido, con mítines y con actos, digamos, de mucha gente, sino otros formatos más reducidos, donde en el tú a tú, en el cara a cara con la gente podamos explicarles el proyecto del Partido Popular, el programa del Partido Popular y por qué debemos tener la confianza de los ciudadanos para la próxima legislatura. El hecho de prescindir de estos actos grandilocuentes en algunas ocasiones, ¿quiere decir que no van a venir personas de renombre o de la cúpula del Partido de Burgos? Bueno, todavía no está descartado. Ahora mismo es un momento donde estamos diseñando la presencia de responsables a nivel nacional. Yo creo que es probable que sí que podamos tener, siempre en Burgos ha habido presencia de alguno de los máximos responsables del partido a nivel nacional y creo que en este caso no va a ser una excepción. Pero lo que no queremos es focalizar todo en la presencia de un líder nacional que pueda contarnos el programa electoral o las bondades del partido para que luego tenga difusión más a nivel nacional, sino que queremos, bueno, pues sobre todo que la gente que somos de Burgos, que confiamos en el proyecto del Partido Popular, que estamos viendo lo que está pasando y cómo se están comportando otros partidos, pues apelar a ese voto útil cuando sea el momento de pedirlo y ya digo, con otros formatos más novedosos que nos permitan acercarnos a la ciudadanía de Burgos y de su provincia, claro. La campaña se va a centrar en grandes núcleos, va a salir también al medio rural, ¿cómo se planifica en una provincia como la nuestra? Nosotros somos unos firmes defensores del entorno rural, creemos mucho en el potencial de nuestros pueblos, de nuestro campo y eso nos diferencia mucho de otros partidos que están abogando por hacer desaparecer determinados elementos, estructuras administrativas que podrían poner en riesgo de modo cierto el mundo rural, por eso nosotros vamos a tener una presencia muy importante en el territorio a nivel de toda la provincia, queremos recorrer las diversas comarcas y también explicando, no en actos muy importantes, además yendo a pueblos que no tienen grandes núcleos de población, tampoco puedes pretender hacer actos de mucha gente, pero sí por lo menos acercarnos con las personas que estén dispuestas a escucharnos, a compartir con nosotros sus preocupaciones también y para que sepan cuál es la diferencia del Partido Popular, un partido que apuesta por ese entorno rural y los otros partidos y los riesgos que conllevaría para el mundo rural en caso de que tuvieran la posibilidad de gobernar. ¿Por qué decide el Partido Popular repetir candidatura en estas nuevas elecciones? Bueno, entendemos que las personas que han salido elegidas han gozado de una confianza importante de los ciudadanos de Burgos y de su provincia y yo creo que el comité electoral ha tenido en cuenta esa circunstancia para volver a poner de manifiesto que los candidatos óptimos para volver a incluir serían las mismas personas que ya recibieron esa confianza. Hay que recordar que de diciembre a ahora prácticamente han transcurrido cinco meses y que habiendo obtenido esos resultados y habiendo tenido esa confianza parece oportuno volver a contar con esas personas. El objetivo es mantener los resultados de diciembre o el Partido Popular va a intentar sacar, por ejemplo, ese tercer diputado. Bueno, el escenario del tercer diputado es un escenario ciertamente complicado, sobre todo a vida cuenta de cómo sabemos que ahora mismo están, o han sido los últimos resultados del 20 de diciembre. Yo creo que tradicionalmente, excepto dos, tres ocasiones que se ha obtenido el tercer diputado por parte del Partido Popular, en momentos muy puntuales, el resto hemos optado por tener dos diputados y bueno, pues yo creo que el margen en el que evidentemente nos sentiríamos razonablemente satisfechos. Aspirar tenemos que aspirar a lo máximo, por supuesto que cualquier partido trata de salir a ganar lo más posible, pero siendo realistas yo creo que ese resultado sería bueno y esperemos que la suma de otras personas que han apoyado otras opciones en el 20 de diciembre que vean que el Partido Popular tiene una opción más centrada, una opción con más futuro de cara a la próxima legislatura, pues puedan devolvernos su apoyo y si consiguieramos el tercer diputado pues estaríamos encantados, por supuesto. ¿Cómo valoras como coordinador esas otras fuerzas, esas otras candidaturas? Por ejemplo, el Partido Socialista también repite nombres, repite las candidaturas y también anuncia una campaña de proximidad de tú a tú, parece que esto también es un denominador común de cara a las próximas semanas. Sí, yo creo que todos los partidos nos hemos puesto de acuerdo en que es razonable que podamos ser un poco más austeros. Bueno, en otros partidos políticos yo creo que algunos ya van cayendo en la incoherencia propia del devenir de los acontecimientos cuando proclaman a los cuatro vientos que son candidatos que han sido elegidos por las bases a través de primarias, pero cuando llegan a una circunstancia de esta naturaleza se olvidan de cualquier procedimiento y vuelven a elegir del modo que crean más oportuno. No digamos ya con aquellas formaciones políticas como Podemos, que todo lo hacía a través de círculos, a través de la gente y resulta que aquí vino impuesta una persona que venía de Madrid, que ni conoce Burgos ni sabe prácticamente nada de la ciudad, aunque ahora... ¿Cómo valoras precisamente, Ángel, que repita en este caso Vila como candidato además después de esa unión con Izquierda Unida? Claro, pues porque en cuanto rascas un poco detrás de estas nuevas formaciones que parece que ofrecen cosas importantes, te das cuenta que no hay nada más que un sistema de funcionamiento tradicional de partidos, tanto que presumen de partidos nuevos, quieren dar el protagonismo a la gente, no han dejado a su gente opinar sobre un candidato. No hay un burgalés, una burgalesa válida para representar a la formación política Podemos en el Congreso si obtuvieran un escaño como fue en el caso del 20 de diciembre. Tienen que traer a alguien de fuera para que defienda los intereses de Burgos. No hay un núcleo suficiente de gente en los círculos, alguien de prestigio, alguien que, aunque no sea de prestigio, que elijan ellos de la gente como dicen. No, al final son gente cercana al poder de Madrid, cercana a Monedero, a Iglesias, a Rejón y son al que hacen caer aquí en Burgos. Y bueno, pues yo entiendo que con todo el respeto evidentemente al señor Vila, que no tengo el gusto de conocerle, pero me merece todos los respetos, pues el hombre tiene que venir por aquí para ver dónde están las calles de Burgos, para ver cuáles son los problemas de Burgos y no conocía esta ciudad nunca. Y bueno, pues esto es lo que pasa con estas formaciones nuevas que ofrecen ser la representación de la gente y luego pues realmente se demuestra que no es así. ¿Cómo valoras, por ejemplo, proposiciones como las que ha realizado precisamente Podemos en las últimas semanas al Partido Socialista para intentar arrebatar al PP esa mayoría en el Senado, diciendo que era algo novedoso, aunque ya habían existido fórmulas similares también en el pasado que no habían dado muy buen resultado precisamente con el PSOE? Bueno, es una especie de ansia del poder, digamos, llevada a los máximos límites posibles, donde da igual prácticamente pactar con quien sea con tal de quitar al PP de en medio, ¿no? Parece que es la única obsesión, o sea, en vez de estar más preocupados por los españoles, están preocupados por el PP y quitarlo de en medio. Yo creo que el Partido Popular ha demostrado que donde ha tenido capacidad de gobierno ha ofrecido proyectos estables, proyectos que han permitido avanzar en los territorios, donde ha tenido la posibilidad y la responsabilidad de gobernar y otros están más preocupados en esas batallas y estamos convencidos de que esas coaliciones darían al traste de modo inmediato porque las luchas intestinas entre unos y otros acabarían quebrando cualquier principio de confianza entre los actores que formarían parte de esas coaliciones. Por tanto, pues bueno, son intentos a las esperadas de, digo, más de quitarnos al Partido Popular del medio que de ofrecer un proyecto serio y válido para España. Mañana el candidato a la presidencia del PSOE participa en un acto en Burgos, en el Parque Félix. ¿Qué habría que preguntarle al candidato si mañana tuviésemos la oportunidad de hacerlo? Bueno, habría que preguntarle por qué ha despreciado a 7 millones de españoles que dieron la victoria electoral al Partido Popular, por qué desprecia la posibilidad de hacer un gobierno en coalición a imagen y semejanza de lo que están haciendo algunas de las potencias más avanzadas en Europa, que están demostrando capacidad de acuerdo, capacidad de cesión y una visión donde prima el interés del país frente al interés partidista. Y le preguntaría si en este caso estaría dispuesto por lo menos a coger el teléfono, si en el caso del Partido Popular vuelve a ganar las elecciones y Mariano Rajoy vuelve a obtener el mayor respaldo de los ciudadanos españoles, si por lo menos esta vez cogería el teléfono y se sentaría a hablar con 7 millones de españoles que han apostado por un proyecto claro y concreto como es el del Partido Popular. Esas son las cosas que yo le preguntaría. Un riesgo de cara a estas nuevas elecciones es que se repita una situación similar a la de los pasados comicios, Ángel. ¿Qué tiene que tener en cuenta el ciudadano de cara a estos comicios, puesto que también habrá gente que a lo mejor piense en no acudir a las urnas ese día o aquellos que se estén planteando para qué convocar unas nuevas elecciones? Bueno, hay un frente popular, más o menos, y no confundir con el Partido Popular, que parece que es el que se quiere formar, de tal modo que si uno vota al Partido Socialista parece que el voto va al Partido Socialista. Si vota Podemos probablemente también vaya al Partido Socialista y si vota Ciudadanos también va a ir al Partido Socialista. Por tanto, quienes quieran que salga el Partido Socialista pueden elegir casi cualquiera de las tres vías. Si no quieren que esa sea la alternativa a este país, porque hay que recordar que antes de esta legislatura y además repitiendo cara en el Partido Socialista muchas de las personas que nos llevaron a la crítica situación del país en el año 2011, frente a ese proyecto hay otro proyecto, que es un proyecto que ha permitido sacar al país de la situación crítica en la que estábamos, que con sus aciertos y con sus errores está tratando de seguir en, yo creo que, una buena dinámica y la gente va a tener que diferenciar entre esas dos opciones, o el Frente Popular anti-PP o una opción de centro moderada que ha demostrado que tiene capacidad para sacar al país de la situación en la que estaba y que yo creo que con una apuesta importante en las políticas que se han venido haciendo y, sobre todo, haciendo nuevas reformas, pues nos permitiría seguir creciendo como país. ¿Es momento para hablar de cuestiones como bajada de impuestos o hacer promesas que afecten directamente a la clase obrera, a la clase media de nuestro país? Bueno, lo hemos conocido cuando se ha puesto de manifiesto en todas esas negociaciones que ha habido a partir del 20 de diciembre en el programa de, hablábamos antes del grupo Podemos, ¿no? Pues ahí había el incremento de 96.000 millones de euros del gasto de la nación. Eso significaría automáticamente una subida de impuestos brutal a toda la clase media, porque es un cuento chino, eso de las clases privilegiadas y es imposible que toda esa cantidad de dinero salga de quienes más ganan, es imposible, no dan los números. Las nuevas propuestas que está haciendo en este caso también el Partido Socialista para poder mantener y sostener el sistema de pensiones pasan también por crear más impuestos. El Partido Popular está apostando por el hecho de que la recuperación económica y la generación de actividad económica y empleo, con esos 20 millones de empleos para el año 2020, permita por sí mismo generar una cantidad de ingresos suficientes que permita que podamos hacer llegar al estado del bienestar al mayor número de personas, especialmente las que tengan más dificultades. Por tanto, entendiendo que cuando hubo que pedir un esfuerzo a los ciudadanos, el Partido Popular fue el primero que lo hizo y bien que lo hizo en el año 2011 ante la situación y que ahora ha tenido la capacidad de reducir los impuestos a los ciudadanos cuando la situación ha mejorado, yo creo que hemos dado buena cuenta que se trata de que no hagamos que los ciudadanos tengan que pagar todo el peso del sostenimiento del estado del bienestar en nuestro país y busquemos otras fórmulas que pasarían más por el crecimiento económico y el incentivo del empleo. Un debate generado también en las últimas horas ha sido el de Mariano Rajoy sí o Mariano Rajoy no. ¿Qué opina el Partido Popular de Burgos de que repita el candidato popular a la presidencia del gobierno? Bueno, te contestaría si me preguntaras que hablamos de una empresa que está al borde de la quiebra y cogemos un gerente de repente que se lleva un poco mal con los empleados, con los proveedores, a lo mejor no nos cae muy simpático, pero al final acaba consiguiendo que la empresa en vez de irse a la quiebra salga del concurso de acreedores y empiece a funcionar y empiece otra vez a prestar servicio y los trabajadores van contratando más trabajadores y los proveedores van cobrando. Esa empresa ha empezado a funcionar. Bueno, pues este es un poco el esquema de lo que ha hecho Mariano Rajoy en España. Yo no pido que a nadie le caiga simpático el presidente del gobierno, pero ha sido un gestor que nos ha permitido sacarnos del pozo en el que estábamos, el precipicio en el que estaba a este país y lo ha conseguido sacar adelante. Y yo creo que tenemos que pensar que un país, igual que cualquier empresa, igual que cualquier comunidad de vecinos, tiene que estar bien gestionada. Yo no pido que mi presidente de la comunidad de vecinos sea simpático o que el jefe que tengamos en nuestra empresa sea simpático. Creo que sea justo, que haga bien las cosas y que saque adelante el trabajo. Yo creo que eso Mariano Rajoy lo ha hecho. En el Partido Popular estamos todos convencidos del liderazgo de Mariano Rajoy y los demás, pues evidentemente, que se metan con sus propios liderazgos, que harto tienen también con lo que hay en cada partido. ¿Habrá pre-campaña en Burgos? Bueno, yo creo que está previsto sí que vayamos desarrollando actos, que evidentemente ya vayamos poniéndonos un poco en tensión, entre comillas. Tensión no significa nada mal educado, pero bueno, sí que vayamos ya cogiendo ese pulso electoral y que la gente ya vaya viendo la cercanía de las elecciones y que podamos mostrar de nuevo el Partido Popular como una alternativa valida de gobierno. Ángel, gracias por estar con nosotros este ratito. Nos vamos a ver seguro durante las próximas semanas, así que suerte también durante este periplo para afrontar lo que se nos viene encima. Pues muchas gracias y trataremos de hacerlo lo mejor posible. Gracias y nosotros continuamos.